Los estudiantes se manifestaron y con justa razón por las necesidades que ellos necesitan que se solucionen. En el Departamento de Salud, junto con el rector, el vicerector y todas las autoridades de la universidad, estamos trabajando fuertemente para dar respuesta a estas necesidades y cumplir con los plazos que así nos piden. En primer lugar, yo quedé como muy asustado cuando me dijeron que no funcionaban los sillones. Entonces me vine a ver porque digo, ¿cómo puede ser que los 33 sillones no funcionan? Creo que hay algunos que tienen algunas dificultades. Hoy pudieron contratar que hay pacientes que se están atendiendo, hay algunos sillones que hay que mejorar, que hay algunas cuestiones técnicas, pero bueno, pero ustedes vieron que hay de 10, por lo que acabamos de ver, hay 7 pacientes atendidos en una sala, en la otra sala de otros 10 hay 5 pacientes que se están atendiendo. Hay que mejorar, la carrera de ontología requiere un mantenimiento, requiere una infraestructura, requiere una inversión importante que hoy la carrera no lo tiene, que la universidad no la tiene. Recibimos fondos en donde todos saben que cerca del 95% de nuestro presupuesto es pago salarial, el 5% gasto y funcionamiento. Seguimos trabajando para tener en algún momento los fondos que del hospital universitario se pueden destinar a la carrera de ontología, para lo cual se requiere un diálogo y un trabajo mucho más fuerte de la carrera del hospital ontológico con el hospital Virgen María de Falco. Este hospital tiene un sistema de autogestión, tiene un sistema de recupero con los pacientes mutualizados, con aquellos pacientes en los cuales se lleva adelante un proceso de recuperación de la cápita de aquellos pacientes que no están mutualizados. Ahora lo que necesitamos es que el área de ontología, que funcionó, funciona como una carrera y no estuvo muy vinculado al tema del hospital, ahora necesitamos que se articule, que se vincula y todos los pacientes que pasan, que atienden los estudiantes en forma conjunta con los docentes, queden registrados, exista un sistema de recupero de esos pacientes y esos fondos puedan volver a la carrera de ontología para poderlos integrar y para poder sostener la actividad. Quiero que ellos sepan y vean el trabajo realizado. El informe final es producto de algunas cuestiones que no se alcanzaron, pero también es cierto que debemos demostrar todo aquello que sí se alcanzó, porque no es la conclusión final que veo que circula inclusive en las redes o que algunos tienen, eso es la conclusión final de algunos déficits que no se pudieron cumplir. No se limita a una hojita de nueve puntos que se subsanaron parcialmente, hay un montón de otras cuestiones que se subsanaron totalmente y por eso sé y estoy confiada que lo que nos falta es muy poco.